Chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico mi, rubi, 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 chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico mi, rubi, 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 rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa El tengo en Checo, regalo, castiguelo, si eras un liderón, no lloras, no lloras Quien me limita una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi